Los centralistas o nacionalistas La Bagatela fue un periódico fundado por el proce colombiano Antonio Nariño el 14 de julio de 1811. De carácter político y a la vez satírico, se apoyaba en la defensa del centralismo frente a las aspiraciones federalistas de Jorge Tadeo Lozano y al tiempo advertía sobre las consecuencias de la falta de unión de los patriotas. Era obvio para muchos liberales y conservadores que la falta de autoridad gubernamental establecida en la Constitución de Virreo Negro condujo al país hacia una situación caótica que debía corregirse. El movimiento de la regeneración buscó un cambio drástico en el direccionamiento del país. Un líder clave de este movimiento fue Rafael Núñez, quien electo como presidente en 1879, ocupó el cargo hasta 1882. Los liberales y los conservadores que estaban desencantados con los gobiernos golgotas se unen para formar el Partido Nacional, una coalición que en febrero de 1884 trajo a Núñez a la presidencia para un segundo mandato. Los nacionalistas autorizaron a Núñez para tomar medidas urgentes y necesarias en aras de mejorar las condiciones económicas. Como líderes del movimiento de la regeneración, Núñez intentó reformar la Constitución con el acuerdo de todos los grupos. Los golgotas, sin embargo, tenían miedo de que el cambio constitucional a favor de los conservadores y los liberales disidentes les generaran problemas. En 1884, los golgotas en Santander comienzan una rebelión armada que se extiende por todo el país. Las fuerzas nacionalistas sopocaron la rebelión en agosto de 1885, momento en el que Núñez también declara que la Constitución de Río Negro ha caducado. El resultado más importante del conflicto fue la aprobación de la Constitución de 1886 por un Consejo Nacional integrado por dos delegados de cada estado. Los dirigentes nacionalistas creían que el ultraliberalismo puesto en práctica por la Constitución de Río Negro no era adecuado a las necesidades del país y que se hacía necesario un equilibrio entre las libertades individuales y el orden nacional. Con base en esta filosofía, la Constitución de 1886 revierte la tendencia federalista y lleva al país hacia un fuerte control centralista. La Constitución establece un sistema nacional en el que el presidente tiene más poder que los gobernadores, que los dirigentes de los departamentos y que los otros dos tipos de entes territoriales existentes, conocidos como intendencias y comisarías. En 1887, Núñez retorna a la consolidación de una mejor posición de la Iglesia mediante la suscripción del concordato con la Santa Sede. A través de este acuerdo, la Iglesia recuperó su autonomía y su relación privilegiada con relación a las anteriores repúblicas. El acuerdo prevé la enseñanza obligatoria del catolicismo romano como parte de la educación de un niño y reconoce a los matrimonios católicos romanos como los únicos válidos en el país. También reconoce la deuda de Colombia ante la Santa Sede, producto de la confiscación sin compensación de los activos de la Iglesia bajo el gobierno de Mosquera en la década de 1860. El desorden político no cesó tampoco con la aprobación de la Constitución de 1886. Los nacionalistas se habían convertido en una rama extremista del Partido Conservador después de que Núñez fue electo. Se declararon en oposición a los conservadores una facción moderada del Partido Conservador que no estaba de acuerdo con las medidas antiliberales adoptadas por el nuevo gobierno. La oposición bipartidista de liberales y conservadores trataron de reformar las medidas económicas y políticas de los nacionalistas por medios pacíficos. Los nacionalistas, sin embargo, negaron los derechos civiles y la representación política de los liberales ya que las diferencias de opinión sobre la política comercial y el papel del Estado en la sociedad habían creado un abismo entre ellos y sus opositores. El Partido Liberal experimentó una división en dos facciones contrapuestas, unas partidarias de la paz y otra de la guerra. La primera partidaria del logro de las reformas por la vía pacífica y la segunda partidaria de una revolución como la única manera de ganar los derechos políticos. La facción pacifista tenía el control del partido en la capital mientras que la facción guerrerista dominaba el partido de los departamentos en respuesta a la exclusión política violenta que había caracterizado a las zonas rurales y a las ciudades pequeñas. La facción guerrerista organizó diversas rebeliones sin éxito entre 1893 y 1895. En 1898, el candidato nacionalista Miguel Antonio San Clemente fue elegido presidente. Debido a problemas de salud, San Clemente delegó la administración en su vicepresidente, José Manuel Marroquín. El gobierno San Clemente Marroquín debió enfrentar problemas como la caída del precio mundial del café, lo cual, debido a los reducidos ingresos de aduana, dejó al gobierno en bancarrota. La política fiscal de la emisión de papel moneda no redimible que había sustituido al patrón oro bajo el gobierno de Núñez se sumó a la pérdida de confianza en el gobierno. En julio de 1899, en Santander, los liberales volvieron a intentar una revolución conocida como la Guerra de los Mil Días. Los conservadores finalmente habían logrado zanjar sus diferencias con los nacionalistas, mientras que las facciones pacifistas y guerreristas del Partido Liberal se mantuvieron parcialmente, lo que redujo la fuerza de la rebelión. A pesar de una victoria inicial en diciembre de 1899, las fuerzas liberales se vieron superadas en palo negro cinco meses después. La derrota dejó al ejército liberal diezmado y desmoralizado y con pocas posibilidades de éxito. El ejército liberal cambió su estrategia hacia tácticas convencionales de guerra de guerrillas, contribuyendo a la transformación de la guerra en una lucha desesperada que se prolongó por dos años más. En julio de 1900, los conservadores buscaron una solución política a la guerra, apoyaron a Marroquín en un golpe de Estado contra el presidente San Clemente. Contrariamente a lo que sus seguidores habían esperado, Marroquín adoptó una línea dura contra los rebeldes y se negó a negociar un acuerdo. En noviembre de 1902, el derrotado ejército liberal negocia un acuerdo de paz con el gobierno. La guerra acabó con más de 100.000 vidas y dejó al país devastado. La guerra de los Mil Días dejó al país totalmente débil, como para impedir la separación de Panamá de la República en 1903. Los acontaricimientos que condujeron a la separación de Panamá tenían componentes tanto internacionales como nacionales. Durante el comienzo del nuevo siglo, Estados Unidos reconoció la necesidad estratégica de tener acceso a una ruta naval que enlazara al mar Caribe con el Ozanio Pacífico mediante un canal en el Ipsum. El tratado G.E.R.A.N. de enero de 1903, que contenía las bases para permitir que el proyecto de los Estados Unidos sobre el canal tomara cuerpo, fue rechazada por el Congreso de Colombia. Debido a que la ruta panameña propuesta era preferible a la alternativa de Nicaragua, Estados Unidos alentó al gobierno separatista de Panamá, que fue asistida militarmente en su movimiento por la independencia e inmediatamente reconocida como la República de Panamá después de su independencia.